Lo que hicimos este mes en función de nuevas restricciones que se habían aplicado fue ampliar el programa Repro, como ya les anuncié en su momento, ampliamos los montos, ampliamos a titulares de empresas que no tuvieron empleados, como monotributistas o autónomos sin empleados, también los vamos a considerar como un empleado. Eso terminó ya en la inscripción, tenemos aproximadamente 23.000 empresas inscriptas por unos 670.000 trabajadores. Eso está en proceso de análisis, ustedes saben que hay un montón de parámetros que se le aplican, que esperamos tenerlo terminado en los próximos días. Lo que hemos decidido además es, como vemos que los sectores críticos, como vemos que la recuperación es heterogénea, tenemos la industria manufacturera, construcción en niveles prepandemia de empleo, en muy buen nivel de actividad, pero tenemos otros sectores que la pandemia sigue afectando, que son estos sectores que llamamos críticos. Lo que hemos decidido en esta reunión es que a esos sectores, a todos los sectores que accedan, a todos los empleadores que accedan al programa REPRO, van a tener eximisión de las contribuciones patronales hasta el 31 de diciembre, la medida que vayan accediendo al programa REPRO. Ese es un decreto que vamos a empezar a tramitar hoy, que saldrá en los próximos días. Entendemos que es un nuevo modo de apoyo y mantenemos la política esa. En la medida que la actividad requiera asistencia para poder mantener las unidades productivas en marcha, para mantener los empleos vigentes, la vamos a tener. Básicamente son gastronómicos, hotelería, turismo, que son los sectores, algunas de empresas de transportes vinculadas especialmente al turismo, son los sectores que todos conocemos que la pandemia les impide funcionar adecuadamente. Nosotros seguimos teniendo un sistema de asistencia, ustedes piensen que están los planes progresar, están los planes potenciar, o sea, los mecanismos de asistencia del Estado a ese sector no han bajado nunca, además de las asistencias directas a través de comida, comedores, etc., la tarjeta alimentar, todos esos sistemas se siguen manteniendo. También querría complementar con lo que planteaba el Ministro Moroni, que nosotros discutimos también en esta reunión, que por parte de la AFIP hay ciertos planes de pagos, de deuda impositiva, de deuda previsional, que para aquellos sectores considerados críticos, estas mismas actividades consideradas críticas, nosotros vamos a flexibilizar algunas de las condiciones. Esto es un poco, surge como respuesta a pedidos específicos de las distintas cámaras que representan estas actividades. Por el otro lado, también anticipar que a fin de mayo estaba venciendo la suspensión de las ejecuciones fiscales que definió la AFIP para aquellas actividades críticas que nosotros las estamos prorrogando. Esto me parece que también es importante porque son sectores que están atravesando en este momento con las nuevas restricciones, mayores complicaciones a las que venían transitando. Y también se discutió con el Ministro de Desarrollo Productivo todos los programas de financiamiento que están generando, ampliando, muchos ya vigentes, pero otros nuevos con el Banco Nación, también orientados a crédito blando, crédito subsidiado para estas actividades críticas.